Hola que tal señoras y señores, bienvenidos una vez más aquí a su canal Frank the Tanks Gameplays, yeah, yeah, cada vez suena mejor, no? Bueno pues estamos aquí en el Grand Theft Auto V como todos los martes y como todos los sábados, no? A ver, pues hay que llevarnos este carrito Según yo es el que venía, no? El que yo traía Vamos a la misión de los detectives, ahora sí, que quedó pendiente en el episodio anterior Y pues estamos empezando el episodio número 15, si no me equivoco 15 episodios ya de GTA V Y no sé qué tan lejos vayamos en la campaña, eh? La verdad, les recuerdo que este juego nunca, nunca, desafortunadamente, nunca Lo he podido terminar Así que esta sería la primera vez con todos ustedes Desafortunadamente no sé qué tan lejos estamos de ese posible final Quítense Que no ven que viene la policía Entonces, este, pues vamos con los detectives Trevor está muy furioso, no sé si recuerdan en el episodio anterior Logramos hacer el golpe a Merryweather Después de tanto De tanta planeación y de tanto esfuerzo Por parte de Trevor Este, pues resultó que Que no sirvió de nada, no? Porque a pesar de que sí Lograron hacer el golpe, o sea, sí fue exitoso Llegó Lester y les dijo ¿Qué están haciendo? ¿Son tontos? ¿O qué les pasa? ¿Qué tienen en la cabeza aparte de caca? Así les dijo Lester Y los regañó bien feo Porque lo que estaban tratando de robar O bueno, lo que habían robado Era un arma nuclear del ejército de Estados Unidos Y al parecer Trevor se la quería vender a los chinos O no sé quién Entonces Lester dijo No, 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 no O sea, hay límites, carnal Si haces eso No solamente te vas a echar encima a todos Los de aquí Sino Todas las agencias Te van a estar buscando a nivel mundial, no? Y dice Michael No manches Trevor No me hubieras dicho antes Este, nos hubieran matado en menos de una semana Algo así En menos de una semana estaríamos muertos Michael Digo Trevor Pero bueno Ya llegué Vamos a ver qué dicen Y llegó Trevor La verdad es de que Me gusta jugar con la Foto 5 Me divierte porque Los tres personajes son muy distintos, no? Cada uno tiene lo suyo Y este Y este Pues cada uno es peculiar, no? A su manera ¿Qué dijo eso? ¿Qué dijo eso? ¿Puedo decir eso? ¿Puedo decir eso? ¿Puedo decir eso? ¿Puedo decir eso? Lo que estaba diciendo? Oh, estás bien Los tres c***s Escucha Necesitamos ayuda con algo más Algunos del gobierno Algunos de ellos son bastante corruptos La reacción de los tres, no? Es que hay algunos corruptos en el gobierno Los tres c***s ¿Puedo decir esto? ¿Puedo decir eso? ¿Puedo decir eso? ¿Y de ahí se acertar? ¿Aquí chicas? A los chicas, esos chicas Me encanta vender las chicas ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? Los chicos, para requisitar ese dinero para nosotros. Los bombas están dejando el terminal en un carro armado. Eh, f***te, Dave. No tenemos tiempo para preparar el camino correcto. Esa no es mi preocupación. No puedo adquirir más recursos a esto. Estarás bien. F***te, Dave. Buena trabajo, Slick. Como vean el atuendo de los 3. Me gustan. Me gustan los 3 personajes. Eh, eh, mira, hombre. Es lo que es. Si, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esto? No lo sé. Me gustan. Clássico de la playa. Es una zona industrial, ¿no? Así que estoy pensando en vehículos. Trabajos para bloquear. Trabajos. Trabajos. Y vamos a ir. Trabajos. 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 Si. 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 que raro que Trevor llego en un vehiculo diferente y se va en su camioneta leave the area min sus simon nuevo contacto Dave pero que esa fue la misión? no creo ya Spiderman no misiones de un cinema un caro un par un auto repare donde podemos encontrar un auto repare que más? oh, sí, 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 sí que es genial y es bien y parla un buen distante de la y asegúrate de que no se lo que se van a la que es todo bien, tengo que ir a la ¿qué? ¿no? ¿me escucha algo más? ¿me? Ok, pues al parecer Si va a contar como el tercer heist Esto que estamos haciendo con los fedelares Fedelares Federales Disculpenme Desde pequeño he tenido un problema Con esas dos letras La L y la R Pero trabajo en ello Ok, pues chequemos el mapa entonces Si, pues son cuatro Cosas que tenemos que reunir Para poder hacer el heist Dice Federal investigation Pero Aquí lo que me Provoca curiosidad Es de que todas están marcadas Con Trevor, o sea del color de Trevor No sé si tenga que forzosamente realizar todas con Trevor O no importa el personaje Pero bueno, pues por ahí detrás podemos ir a hacer una, ¿no? ¿Cuál está más en corto? Aquí hay una que es prácticamente en el M1 Nation Entonces me imagino que eso es como poder Por munición o pistolas Acá hay otra Acá hay otra Y la cuarta está hasta acá Jugamos primero por la que está aquí cerquita, ¿no? En corto Y las misiones Pues sí nos marca 5, 8 y 6 Entonces yo creo que sí la podemos hacer con cualquiera Yo digo que hagamos una con Trevor Una con Franklin Y las últimas dos con Michael Como tiene que ser Michael es el mejor personaje No se olviden del hashtag Señoras y señores Es muy importante que se acuerden del hashtag Quiero ser como Michael, por favor Hashtag Quiero ser como Michael Llegaré en la camioneta o llegaré a patín No, pues en la camioneta, ¿no? Federales Ahí está Ya la estoy manejando mejor Con ese federal Voy a matar a esos federales Ok, a ver ¿Qué necesitamos hacer aquí? Voy Three boiler suits Cállense porque me cae que los mato, ¿eh? Ahorita porque no quiero la venta problemas con la ley Si no, así me los ando quebrando Ay, creo que no puedo pegar aquí Ah, sí Maldito imbécil ¿Cómo se te ocurre pegarme? Unable to purchase the required boiler suits Estos imbéciles me hicieron perder la misión Malditos Los odio Creo que es la misión más fácil de la historia del GTA Y perdimos Bueno, perdí ya Van a decir ¿Por qué siempre que pierdes dices perdimos? Y cuando ganas dices gané Ah, no Pero no necesitamos armas Necesitamos Tres trajes De boiler Boiler suits El color que sea, me imagino Ajá Puedo escoger el color Bueno, nada más hay tres colores Es este No me gusta más Este Uno Dos Y tres MFT Michael Franklin Trevor El trío Dinámico Listo Eso fue fácil Y es con todo Lo que piensa portar Trevor Comprando esos trajecitos Y hay lo demás Que lo hagan ellos Dice ¿Qué fue eso? En conferencia Ay Fue eso de la gran llamada Les hubieras mandado un texto hermano Un audio No manches Ok Entonces ahora sí Vámonos con Franklin ¿No? Como dijimos Como teníamos planeado Uno con Trevor Uno con Franklin De Tankling Y uno con Michael Recuerden Hashtag Quiero ser como Michael Creo que debería de ir Por esas Esa camioneta ¿O qué fue lo que nos pidieron? Nos pidieron un vehículo ¿No? Pero no sé si era una camioneta Como tal Creo que era una Tow Una este Una grúa Ay aquí no voy a poder ver Las misiones ¿Verdad? Tengo que salirme A ver aquí Ah les iba a decir No manchen Con Franklin No me las marca Pero con Franklin Si me las marca A ver A Franklin Le queda más cerca Esta ¿No? Que pase por esta De una vez Y ya Michael Que se vaya Por las dos De la costa En moto Ahí tengo ganas De ir en moto Franklin con sus pants Pero no me molesto Cambiándole la ropa Porque Como la misión principal Es un heist Y compramos Tres trajes De boiler Boiler suit Oh no 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 Pues ¿De qué sirve? ¿No? Que los arregles Y de todos modos Van a usar ese traje Lo más chido De Franklin Es su poder ¿No? Vale Too close Se murió De según Yo había Había utilizado El poder ¿Quién sabe Que falló? Este vehículo Es un Mark Franklin Y no puede ser Usado Como un get away ¿Por qué me dice eso? ¿Por qué me pone ese mensaje? Dice Que este vehículo Es de Franklin Y no se puede utilizar Como Como un Este vehículo Para escapar Yeah Es por aquí Franklin Eso Franklin Es por aquí Perfecto Franklin No te vayas a morir Oh no manches Franklin ¿Estás bien? No Espera Si Es Ofer A ver si pueden ver Su rostro Señores De Franklin Tremendo impacto Vean como quedó Su cara Está enojado Franklin A ver Vamos a ver Si lo podemos Poner más enojado Aquí está Sigo Franklin Ahí está ¿No? Para recordar El golpazo Que nos llevamos Pero Que golpe Señores ¿Eh? Que golpe Fue horrible Lo bueno Es que sobrevivió Sigamos Sí Miren Ya llegué A la H ¿Qué demonios? Ah Es acá al ladito Pensé que no se iba a poder hacer la misión Por la moto Pero Está aquí al lado La H No sé por qué La marqué mal O está en movimiento Está en movimiento Tengo que robarme el camión de basura Ok 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 Franklin Ni modo Tú elegiste el camión de basura Carnal A ver Cómo le haces Cómo sería Cómo será buena idea Cómo lo harían ustedes Hay algún fan de rápidas y furiosos Por aquí Que me puede decir Cómo robarme un camión de basura En movimiento Vamos a esperar A que grabara un rojo Y matamos al chofer ¿No? Me imagino que es la La manera más Sencilla Lo malo es que aquí No hay semáforos ¿Quién sabe hasta cuándo se vaya a frenar? Sí No se va a frenar este vato Bueno Franklin Pues ni modo Es su misión carnal Sí se murió ¿No? Se echó a correr Está bien Franklin no los mata Es como Spiderman Franklin es malo Por necesidad No por gusto No Así fue a Trevor Aunque los vatos Se hubieran bajado Trevor los agarra Y los persigue Hasta que los descuartice Pero Franklin no Franklin es Es buena onda Aquí el problema va a ser Que el camión de basura Es muy lento Y nos está persiguiendo la policía Sí ya fue Lo peor es de que te aparecen De enfrente No de la nada Sí no Ya para perder la policía Ahorita va a estar muy difícil Señores Pero muy difícil Yo creo que es lo más complicado Siempre de este tipo de misiones Porque si me bajo del camión de basura Pierdo la misión Entonces no tengo ni idea De cómo lo vamos a hacer A lo mejor de bajada Puedo agarrar más velocidad Pero puedo desolir el camión ¿No? Vale la pena intentarlo Maldición Tienes que lograr la misión Franklin ¿Para qué elegiste esta? A ver Ya los perdí Pero nada más Es cuestión de esconderme A esa hora O nunca ¿Dónde me puedo esconder? Chido Ay ojalá que aquí no me vean Espéramos aquí un momento Esperemos que no nos detecten Listo Bien Franklin Bien Me sorprende Si es la primera misión de estas Que paso a la primera Gracias a Franklin De Tank Franklin De Tank Es tu mejor amigo Y nada más hay que dejar este camión Y ya Franklin También habrá puesto Su granito de arena Para Para este Heist Ahorita ya las otras dos cosas Le tocan a Michael Porque Michael Es el mejor Hashtag Quiero ser como Michael Todo por cruzarse De mi camino Listo Ya tenemos el camión de basura Lift the garbage truck Es un casco Si Lo logramos Oh yeah Oh yeah Lo hicimos Lo hicimos Ahí van ¿no? Ya tenemos el camión de basura Si Perfecto Entonces Vamos a ver si nos queda Alguna misión secundaria De Franklin cerca Para intentar hacerla No Están bien lejos Y es que había una Que era de carreras Tengo ganas Tengo ganas de una carrera Pero ese es el vato Barry No Barry es el vato De la Wii ¿no? No Pues quién sabe Yo creo que ese de las carreras A menos de que sean estas Si No No Pues quién sabe Ahora sí Quién sabe señores Pues es turno De Michael Hashtag Quiero ser como el Hashtag Como Michael Hashtag Quiero ser como el Hashtag Como el Michael En su casita ¿no? De a jefe Ya sin familia ¿Qué? Fuck Hashtag Quiero ser como Michael ¿Tú has ido en traje Michael? ¿Neta? ¿Por qué tan elegante Michael? ¿Por qué tan elegante? Franklin Mike ¿Recuerdan? We'll still need to Set up a getaway car Find one ticket somewhere They call to say where is it Ok De cuando acá Franklin Me da órdenes Ah No El cuarto de mi hija Vasillo Hide a vehicle In a district Location Ah O sea que aparte De las cosas Que tenemos que Este Conseguir para el heist Aparte tenemos que encontrar Un vehículo Miren ese juego ¿Qué es? Es de Playstation 4 ¿No? Pero no sé cuál sea Aparte dejó la tele Del vato No sé si usa consolas Y todo Pero Bueno Pues si Michael Quiere ir de traje Nos vamos de traje A ver A ver Ahora sí ¿Qué vehículo? Es que les digo Que aparte de estas dos Misiones de heist Todavía tenemos que conseguir Un vehículo Eso es lo que vamos a hacer Ya que estamos por aquí Vamos a dar un recorrido Por toda la costa Vamos a bajar Con el doctor Que no lo hemos ido A visitar Desde que empezó El juego No es un mal momento Para ir a verlo Vamos a ir por esta Cosa de aquí Vamos a ir Por esta de acá Esta es una carrera También ¿Ok? Triatlón Este de aquí Y Si después de eso Nos sigue pidiendo El vehículo Eso ya lo hacemos Pero con Franklin Franklin Es un crack Con los vehículos Así que bueno Vamos con el doctor Primero ¿Dónde está mi nave? ¿Oye mi nave? Ah está allá afuera Yo quiero mi nave Perfecto Este vehículo Es dueño Ah por eso nos decía Ese mensaje De que este vehículo Es Es propiedad De Michael Y no se puede utilizar Como Un auto de escape Que bonito es Los santos ¿No? Y que bonito es Dividirse el trabajo Entre todos Trevor compró Los trajes Franklin consiguió El camión de basura Y ahorita Michael está haciendo Lo suyo ¿No? Todos Cooperando Ahora sí Quiero cuidar Mi carrito You entitled Piece of What's cracking Quítate Imbécil ¿Sabes que no ves Que estoy pasando? Pues vamos Con el doc El doc ¿Dónde está? ¿Dónde es la entrada Al psicólogo? Ay Miren nada más Que carrito Tiene Este vato Estaría feo Que alguien Se lo destruyera Con el psiqui-bomb En la salida Eso sí Estaría feo Estaría horrible Diría yo Vamos a ver Que tal está La charla En la salida Por favor Take a seat ¿Te preocupes si no? No Haz lo que quieras Sí, gracias Oh, Dios 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 ¿Sabes lo? Mira Yo solo voy a ir No me voy a ir Para esta mierda Esta mierda Esta mierda Como te deseas Michael ¿Qué le va a preguntar? No No, no No, no Soy un hombre de la ciencia El evil es un constructo Hace por las personas Que desean Intelgar Fantasias O Por las personas Que desean encargar a otros Todo se vuelve a la Sinromba de la madre Que es lo que Hicimos el año pasado Sí Bueno Obviamente Nunca te conociste A mi viejo Amigo Si Nos llamamos Tonto Yo pensaba Que se llamaba Trevor Oh, Es cierto Llego Llego No 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 te preocupes Todo lo que te dices Es con Confidencia Estrella ¿No te dices Que Si Si... ...túrgamos las cosas... ...y empezamos de nuevo... ...que el universo encontraría... ...un modo de me perdonar... ¿Eso no es tú? ¿Y has... ...túrgamos las cosas? No, no realmente... ...pero eso no es el punto... ...me... ...me quería... ...eso es... ...el punto. ¿Qué ha pasado exactamente Michael? Creo que esto llamas un relapse de batería. Sí, ¿no? Y es que de cierta manera así Michael como que ya queda... ...retirarse y estar bien con su familia... ...pero poco a poquito... ...el pasado lo fue alcanzando. El FIB... ...está me haciendo... ...más decir que el patriotismo de un hombre... ...está una atrocidad de otro hombre. Mi viejo amigo Trevor... ...está me robando nukes o alguna cosa... ...de las contratistas de gobierno. Mi esposa me dejó... ...y mis hijos también. Mi hijo me drogó... ...me traté de matar un profesor de yoga. Tú me dices... ...más decirte... ...más decirte... ...más decirte... ...más... ...más preocupación de tu salud emocional... ...Michael. Hmm. ¿Algo más que quieras decirme? Sí... ...más decirte... ...he tenido buenos días, Doc... ...pero... ...en generalmente han sido... ...más días realmente malos. Están haciendo... ...más cosas realmente malas... ...sí... ...sí... ...hacer a la gente. Y es muy curioso... ...porque... ...tanto Michael... ...como Franklin... ...de cierta manera... ...no quieren esa vida, ¿no? Pero ahí están. Y lo de Trevor... ...pues... ...aceptadvice... ...rejectadvice... ...pues aceptarlo, ¿no? Si necesitamos más sesiones... ...porque Michael sí... ...está torcido... ...en la cabeza. Sí, lo que les decía, ¿no? Sí, lo que les decía, ¿no? ¡Vocamente! ...de un poco más grande... ...combina de psicópata... ...y un psicopata... ...y un proceso instalado... ...eus ese o el caso clásico... ...de un ch sodio... ...que se mueran tan muy pronto... ...de una madre maldita... ...¿Qué significa eso? ...a eso significa... ...y eso es lo que tenemos... ...a lo que tenemos de tiempo... ...yo realmente... ...vueno trabajar sobre ti. Utena la persona que le gustaría... ...y en ese momento... ...y en muy obsesión. ...lan siguiente semana... ...dere Dave... ...y te diré como... ...de esa persona. Y recuerda, hermano... ...entas todas... Están todos volviendo juntos. Ahora, cruza ese océano. Oh, por cierto, tu insurgencia se salió. Escucha, no supongo que podías pagar dinero desde ahora. Si lo escucho correctamente, claramente tienes algo. Sí, ¿ok? Clique la puerta en tu camino. Y, hermano, calma, ¿ok? Un trance. Le dijo, oye, creo que se acabó tu seguro, así que me vas a tener que pagar en efectivo. Y por lo que me acabas de contar, que es estrictamente, estrictamente, secreto. Pues, ¿qué crees? Creo que sí tienes efectivo. Pues, ¿qué crees, doctor? Creo que usted va a utilizar ese efectivo porque se va a quedar sin vehículo próximamente. Y mi cuenta se va a dar de que fui yo. No, 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 no... Nos vemos la próxima semana, doctor. Creo que sí estoy un poco loco Ok, la siguiente misión Yo creo que por eso se puso elegante el Michael, ¿no? Porque tenía cita con el doctor loco ¿Qué tal? Con cuidado Cuidado Con cuidado Perfecto No sabe que hay que hacer aquí Seguramente primero Espera que desaparezca la policía, ¿no? Vamos a escondernos acá para que no nos encuentren Eso va Listo Una vez que ya no nos están buscando Ya podemos regresar a hacer lo que tenemos que hacer Creo que también nada más es comprar algo No sé Sí, miren, compro tres máscaras Ya que estoy por aquí, ¿no? Ay, todavía tengo estas bombas en la mano, no se espante ¿Mascaritas? ¿Las que yo quiera o...? Voy a mask for Michael Una máscara para Michael Una máscara para Michael O sea, puede decir si puede escoger, ¿no? ¿Cómo conseguiste mi número? Michael va a ser... Michael va a ser... El changuito, ¿no? ¿Qué les parece? Sí, el changuito me gusta ¿Cuánto cuesta esta del changuito, señor? ¿450? Me gusta, me gusta Una para Franklin Para Franklin creo que sí la vamos a tener que comprar una de luchador Se ve que le gusta la lucha 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 Esta se parece a la de Rey Misterio Esta se parece a la de Rey Misterio Ah... Este para Franklin Y Trevor 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 puede ser... Un cerdo Si es que le lleve la de cerdo, ¿no? A ver, ¿qué más hay? O esta A ver, ¿qué más hay? O esta ¿Es que puede ser la de cerdo? ¿Para Trevor? ¿Es que puede ser la de cerdo? ¿Para Trevor? O esta Que se vea sonriendo Esta se la va a comprar a Trevor A ver si le gusta A ver si le gusta A parte yo no tengo mucho dinero Gracias, amigo ¡Perfecto! Ya tenemos las máscaras también Ya tenemos el camión de basura Las máscaras Los trajes No sé que falte Hejeje Todavía se atreve a decirle You're gonna look too pretty El Franklin se va a ver chido Pero el Trevor no se lo espera ¡Vamos! 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 Estamos cerca, eh No se me impacienten Aparte está muy buena la canción, se me olvida que ustedes no pueden escuchar la radio Quítate Bueno, pues ya acabó el rolón que están pasando aquí en la radio, lo siento mucho por ustedes Pero pues ya llegamos, ¿no? A conseguir lo último que nos falta Sí, es la grúa, les dije Les dije que nos faltaba una grúa ¿Puedo tener que dejar que está haciendo mi carrito? Pues no sé cómo robármela sin que se den cuenta Estoy bien chido de que tuviera silenciador Cállese Ahora sí Vamos, Michael Lo siguiente fue a cantallarme así de un señor ya de avanzada edad, pero... Justo sea por conseguir una chuleta, ¿no? Jajaja Este... De un codazo lo durmió Michael y ya nadie se dio cuenta de lo que sucedía Les dije ya, ¿eh? Que íbamos a ocupar una grúa Lo que no sé es de que si ya entregando ya la grúa Ya vaya a ser el golpe luego luego, ¿eh? Ese sí me provoca curiosity Como afford mo открывó la que suena es lo que dude Cállese Friendo una gran destrucción Yскоеedore ¿Por qué? ¿Por qué? Friendo un amigo Cállese Vgo Aquí Tornos Ra- Fantástico jajaja la otra vez estaba buscando como hacer eso estamos cerca y nos podemos llamar cualquier carro? o nele si lo habia agarrado no? ahi esta miren jajaja adios no se de quien era su camioneta pero no esta mal estacionada por estacionarse bien señor me voy a llevar su camioneta se de hecho hay que contar de una vez como el vehiculo de escape no? no? ah pero no se deje 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 muy probablemente muy probablemente bueno pero dijimos que el carro iba a ser Franklin de Tanklin no se deje no se deje no se deje no se deje a ver que es a ver que es no? y a patín paseo y ejercicio ya 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 si nos sirve ya 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 ah pero me atrevo a decir que de los 3 el que mejor condicion tiene es Franklin no? ah pues es la carrera que bien que? que? no no a ver si la ganamos que? 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 oh 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 ah mira mas quien me dijo ese regalito para la carrera Ok Aquí vamos, esperemos que nos vaya bien Ahora es de noche, ¿no? La última vez que lo intentamos era de día Aunque sí se me complica manejar Más de noche Una vez que ya vayamos en primer lugar No hay que ir tan rápido Hay que mantener la calma Y hacer bien las curvas En especial esta que fue la que me mató Todavía me da risa ese video Cuando lo veo esa parte me da un buen de risa Como se muere ahí el Franklin Si no lo han visto lo tienen que ver Pero la verdad no me acuerdo que episodio fue exactamente Eso Se la llevamos Bien, 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 Franklin Bien Nomás no te pongas nervioso Y no pierdas el control del vehículo La carrera es tuya, papi Dos de dos Venga, Franklin Si se puede Chiii Justo lo que no quería que pasara Franklin Maldición Siempre me pasa lo mismo La verdad es que yo nunca he sido Ni tan bueno Ni tan fan De los juegos de carreras Si acaso llegué a jugar por ahí El Burnout Que no era tan de carreras Y el Need for Speed Underground Y obviamente los Gran Turismos Pero les digo Así que digas Uy, no ma Ponte el Gran Turismo 7 Pues no, ¿verdad? Prefío jugar otras cosas Me voy a matar Estoy seguro que me voy a matar Ni siquiera quiero quitar la cama de linda Porque estoy seguro que me voy a matar Ahí como pude Controlar la velocidad del vehículo Porque iba Aunque estaba en cámara lenta Se sentía que iba bien rápido Ahí vienen estos carnales No te distraigas, Franklin No te distraigas, Franklin Es el momento más Importante de la carrera Tú sigue en lo tuyo Sí, nos la llevamos, ¿no? Nos la llevamos En primer lugar, señores Chiffed Work Si me hubiera matado ahí Hubiera perdido la misión, ¿verdad? No manches, qué tonto Al menos ya la tenemos La que estaba pendiente, ¿no? Ay, por fin Pasaremos a ver Qué será esta propiedad Es un garage ¿Para qué nos sirve un garage? Nos acabamos de cortar el pelo recientemente Este es un car wash Y esta es una tienda de descuento Eso es lo que hay cerca, ¿no? Vamos a la tienda de descuento A ver qué hay para Franklin ¿Cuánto dinero tiene Franklin? 58 mil Este vehículo puede ser utilizado Para escapar Llévalo, no sé dónde Mira, tenemos un mensaje del How Dice Tuviste suerte Si estás interesado Siempre hay carreras en Los Santos Búscanos, que no sé qué ¿Y dónde se supone Que tengo que esconder el vehículo? Para lo de la misión No nos indica un punto en específico, ¿sí? Está bueno este, ¿eh? Pero primero vamos a pasar a comprar un poco de ropa Tienda de descuento Así entro yo, señorita Hola A ver, ¿qué tienes aquí? Ah, ya había venido a este lugar ¿Qué es la única tienda de la ciudad o qué? Cagajo Cagajo Pues unos chorcitos No se ve bien mal Alma y cola Guarda el celular, mijo Como que a estas les gustan, ¿no? A Franklin y a este tipo de camisas O playeras Lo que sea Ah, me gusta la blanca Esta Me la voy a llevar ¿Qué más tienes? ¿Qué más tops? Ah, pues son como suetercitos, ¿no? Ahora les que chido Una gorrita, ¿no? Me gusta este de Los Santos Combina con mi camisa O playera Lo que sea Chaquetas Pues después vengo por una Chus Los chus Los chus Los quiero ver Estos negros Ah, qué gran atuendo Franklin Listo, señorita Por el momento Si ya todo Muy luego Vengo por una chaqueta Me veo bien deportista Ahora sí Entonces vamos a guardar El vehículo, ¿no? Guardar el heist ¿Dónde quedó el vehículo? Guardar el heist El heist A ver si aquí nos dice Dónde se tiene que esconder Uy, no nos dice nada Es que hace rato Sí nos dijo Pero no vi En qué lugar Y la neta La neta ¿Será que lo tenemos Que arreglar primero? ¿Aquí está? Tomamos el cargo Bájalo luego Pero Creo que sin el cargo Ya no se arregla, ¿verdad? A ver, vamos Este vehículo No puede ser usado Con el carwatch ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo Dissegar el carwatch aquí? Malditos Eso es discriminación, ¿eh? Malditos Entonces lo tenemos Que llevar a fuerzas Al otro ¿Dónde la arregla? ¿Dónde hay uno cerca? Uy, el más cerca Es este de acá Los Santos Custom No, pues sí Es el más cerca A este Tenemos que arreglar El carro Para que sea Siento que es un buen carro Para escapar Porque es muy rápido Y nada más Somos tres Creo Así que yo creo Que sí Cabemos ahí, ¿no? Y ya con Franklin De tanco Y manejando Pues miren Miren cuánta velocidad Podemos alcanzar Y si vamos a chocar Naranjas No chocamos ¿Qué, qué, qué? ¿Se nos pasó la vuelta? Naranjas No se nos pasó la vuelta ¿Qué, qué, qué? Que tienes que dar vuelta A la derecha Inesperadamente Por alguna situación especial Oh, oh Creo que era por ahí abajo No Me quedé sin palabras Señores ¿Cómo es que se me dio Franklin De esa manera? ¿Cómo? Ay, el vehículo Ha sido abandonado A regresar el vehículo Encuentra uno nuevo Pues no creo que podamos regresar ¿2,800 pesos? ¿Neta? ¿2,800 pesos? Por una factura menor En serio Me lleva No, vamos a saber ¿Dónde se quedó? Vamos a tener que conseguir Uno nuevo ¿Cómo me dijiste? ¿Eh? Eso pensé Sigue corriendo, hombre Aunque no te sirvió de nada Porque tengo un francotirador No es cierto No es cierto, no es cierto Franklin es buena persona Ese vehículo me gusta, hermano Ah, no te preocupes Estoy bien Pero oye ¿Me podrías decir dónde queda? Bájate del auto Bájate del auto Arle Ay, este imbécil Ah, ¿vas a pelear? ¿Vas a pelear, hermano? ¿Qué? ¿También va a pelear tu novio? Ay, sigue vivo Cuanta que no se me escapa Oh, ya llegó la La chota Vámonos de aquí La verdad es que Franklin Es buena persona No le gusta hacer este tipo de cosas Pero de repente Piere la cabeza Como cualquier otro humano ¿No? Es un ser humano Franklin Hay que perder La policía Qué velocidad Qué velocidad Qué velocidad Mientras no nos alcance la policía Todo está bien Este puede ser un gran carro de escape Un hermoso carro De escape Oh, no Ya no está tan hermoso Pero aún así nos puede servir Lo que no sé es dónde lo tengo que dejar ¿Será que lo tengo que dejar allá donde dejé el camión de basura y todo eso? Puede ser que sí, ¿verdad? Pero, ¿cómo encontramos ese lugar? La verdad no me acuerdo por dónde era Y es que de pleno aquí en el mapa no nos dice ¿Dónde está Franklin? Ah, ya lo vi No nos dice qué hacer con el vehículo ¿Será que me lo llevo a mi casa? Ah, es mi casa No vamos a estar lejos Pero no creo que tenga mucho sentido A ver, ya sé Lo voy a dejar aquí Y voy a ver qué me dice Si me salgo No me dice nada Oh, man Oh, man No me dice nada ¿Será que agarramos otro? ¿O qué show? A ver si me vuelvo a subir A ver qué me dice No me va a decir nada tampoco, ¿verdad? Pero es que está chido The location can be used for the getaway Select the mask Getaway location option When phone in my phone Ah Esa locación puedo utilizar Como para esconder el vehículo Seleccionarlo en el teléfono Pero, ¿en dónde? ¿Con Michael dijo o qué? Ah, sí, miren, aquí está Entonces ya está, ¿no? Todo para el palpito Todo listo, ahora sí Hey, I got a ride for our getaway, homie Well done, where is it stored? Mirren Park Okay, that's everything Come back through the lot And I'll talk you through the plan When we get the stuff Steve says we got to take it to Devin Weston Guy we met at that interrogation It's a big investor or something Anyway, that'll matter I'll handle the drop-off Bah Y ya está, señores Mission passed Me gusta festejar tirándome al suelo Como un verdadero Mejor ni les digo como un verdadero Porque Pues aquí está El heist Ya listo Si llegamos con el Franklin Si, nada, de una vez No creo que los demás personajes Tengan diferentes misiones Ahorita De hecho el que más misiones tiene Es Franklin Y es por las misiones secundarias ¿No? Que están entregadas por todas partes El barrio Que no nos queda tan lejos ¿Eh? Pero lo que sí ya no tenemos es tiempo En el Beverly Y no sé qué otra ¿Cómo me marca otra secundaria o sí? Ahí dice que eran cuatro Ah, aquí está otra, miren Bien lejos Bueno, pero pues vamos a Heist Vamos al Heist Vamos al Heist Vamos al Heist Al Heist Al Heist Pero primero necesitamos encontrar un vehículo Un vehículo Si no, no vamos a poder ir al Heist Ir al Heist Ir al Heist Esa zona no me gusta porque no hay vehículos Pero Franklin hizo un atleta Ay Bueno señores, señores Pues no hay vehículos Y aparte se nos acabó de tiempo Yo creo que el episodio lo vamos a dejar aquí abajo de este puente Junto con estos amigos que hice aquí Los hice una vez en una borrachera Hola amigos, ¿se acuerdan de mí? Aquí nos vamos a quedar con estos vatos señores, señores El próximo episodio no se lo pueden perder El próximo episodio tenemos Heist El Heist de los federales Federales Del FBI, ¿no? Así que va a estar bastante emocionante No se lo pierdan por nada del mundo Muchísimas gracias por verme Muchísimas gracias por su tiempo Si les gustó el video déjenme su like Y su comentario No lo olviden Suscríbanse también Eso es muy importante Tenemos página en Facebook También la pueden seguir Y pues bueno Nos vemos el próximo episodio Adiós